Muy buenos días, jueves 19 de enero, jueves eucarístico, sacerdotal, vamos a pedir muchas vocaciones adorando también la eucaristía, la felicidad, que dicha que este día sea envuelto hermanos por la voluntad de Dios en tu corazón, que tú lo puedas transcurrir, o sea, todas las horas que van a pasar hoy sean en alabanza al Señor, esa es la alegría de rezar juntos, que nos gocemos del don, del don del amor de Dios en todo lo que vamos a vivir, las horas amargas y las dulces, el transforma, transforma la amargura en horas dulces y también transforma la tristeza en la alegría, entremos con esa certeza, Dios te ama, resuena esto en tu interior todo el día, Dios me ama y basta que pienses en abrir los ojos ya, desde ese momento Dios me ama porque no los abro por mi cuenta propia, porque la fuerza y el poder no están en mí, están en el Señor, en el Señor hoy tendrás ahí alrededor leones devoradores de hombres, lanzas y flechas afiladas que te buscan hacer daño pero el Señor está contigo, vas a entrar con esa certeza hoy, en cada acción que realices, en cada compromiso que tengas en cada decisión que vayas a tomar hoy, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza aclama al Señor tierra entera, entrad en la presencia con aclamaciones aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre entrad en su presencia con aclamaciones, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén entrad en la presencia del Señor con aclamaciones Él tiene misericordia hoy contigo, que le puedas decir misericordia Señor, misericordia, misericordia nos ha llamado para ser instrumentos de su gracia, me alegra tanto poderte anunciar esta palabra hermanos Señor, tú me llamaste para ser instrumentos de su gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas instrumento de paz y de justicia pregonero de todas tus palabras agua para calmar la sediriente mano que bendice y que amas Señor Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo soy cera blanda entre tus dedos haz lo que quieras conmigo Señor tú me llamaste para salvar al mundo para salvar al mundo ya cansado para amar a los hombres que tu padre me diste como hermanos Señor Señor me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado hacer temblar hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño amén este himno nos ilumina a nosotros que te anunciamos la palabra que te entregamos la eucaristía el momento más importante de la jornada el alimento para que tengas la vida para que sean sanados los corazones es nuestro gran deseo hermanos mi profundo deseo que tu corazón sea sanado de esas heridas que puedes traer desde el vientre de mamá heridas que a lo mejor tú no te has dado cuenta y que de ellas vienen todas tus reacciones hoy los criterios con que actúas o sea lo que piensas y muchas veces cae en cuenta que lo que nos disgusta de otra persona es porque está dentro de nosotros o sea nos disgusta a nosotros mismos de nosotros mismos y se vuelve un combate por eso es una lucha con el otro y en realidad no es con el otro es con eso que yo tengo dentro por eso viene esta oración a sanar tu corazón a sanar tu herida cuando tienes resentimientos pregúntate ¿por qué tengo el resentimiento con tal persona? ¿por qué me hirió tanto esa palabra o esa acción? y muchas veces coincide con un egoísmo y con una imagen propia que se siente herida o sea con un yo en últimas con la soberbia y como si se toca la soberbia nosotros explotamos ahí está las palabras las miradas las acciones los sentimientos y esta oración lo que hace es como el agua que entra en tu corazón te purifica lo que el Señor ha dicho a Ezequiel derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar cada vez que rezamos que comenzamos la jornada alabando a Dios bendiciéndolo ahora tú te vuelves también este instrumento cuando anuncias a tu hijo para qué para que hagas temblar las piedras todas las situaciones de escándalo que puedan vivir tus hijos y para que ahuyentes del hogar del trabajo del estudio donde estés los lobos del rebaño que ahuyentes los lobos que quieren devorar a tus hijos sabes un lobo que quiere devorar hoy a tus hijos las redes si cuando le estás entregando a un niño pequeñito muy pequeño una tablet un celular para entretenerlos en últimas para quitarte tú muchas veces como la molestia de encima porque estás ocupado estás ocupada y le están haciendo un daño terrible a los niños los que han construido estos aparatos y estas redes hermanos solo permiten que sus hijos tengan una una tablet tenga un instrumento un celular las pantallas después de los 14 años imagínate y muchos de nuestros papás y mamás le están entregando a los niños ya el contacto con estas pantallas les están creando una impureza en el alma y una dificultad para enfrentar luego su historia es necesario pedir el don del discernimiento hermanos pidámoslo y que este y que este salmo 79 que nos hace mirar nuestra viña ahí es cuando caemos en cuenta que le estamos prendiendo fuego a la viña que es viña del señor y necesitamos cuidarla y administrarla te invito a rezar así para que el espíritu santo te ayude en esta jornada a tener decisiones ungidas claras en tu corazón despierta tu poder señor y ven a salvarnos pastor de israel escucha tú que guías a jose como un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estaréis airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río porque has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre señor dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despierta tu poder señor y ven a salvarnos la epifanía recuerdas brilla su rostro y nos ha salvado nos ha salvado por eso demos gracias porque hemos sido redimidos por la mano la diestra del padre que es jesucristo hemos sido redimidos hermanos hemos sido liberados del cautiverio de la muerte de las prisiones en las que ha estado nuestro corazón con el cántico de isaías en el capítulo 12 gritemos o sea recemos así te doy gracias señor porque estabas airado contra mí pero ha cesado tu ira y me has consolado él es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación aquel día diréis dad gracias al señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso tañed para el señor que hizo proezas anunciadlas a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de Sion que grandes en medio de ti el santo de Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anunciada a toda la tierra que el señor hizo proezas ven a sacar las aguas con gozo de las fuentes de la salvación son del bautismo la fuente de la salvación el costado abierto de nuestro señor que sale sangre y agua eucaristía y bautismo las fuentes de nuestra salvación bebamos bebamos para que tengamos la vida para que calmemos nuestra sed de infinito la sed de cielo tú y yo tenemos sed de cielo sed de infinito las criaturas nos atan al efímero miremos el cielo vivamos ya en la voluntad del padre aquí en la tierra haciendo su voluntad es cielo cuando hacemos la voluntad de Dios es cielo el salmo 80 nos hace caer en cuenta que estos días pasan con rapidez que debemos unirnos a escuchar la voz del señor a quien a quien pasa por nosotros ahora que escuchemos ojalá me escuchase mi pueblo que nosotros digamos señor yo quiero escucharte señor yo quiero guardar tu palabra hermanos aclamada a Dios nuestra fuerza dad vítores a Dios de Jacob acompañad tocas los panderos las cítaras templadas y las arpas tocas las trompetas por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de Israel un precepto del Dios de Jacob una norma establecida para José al salir de Egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta clamaste en la aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de Meribah escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases Israel no tendrás un Dios extraño no adorarás un Dios extranjero yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto abre tu boca y yo la saciaré pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamada a Dios nuestra fuerza que sucede hermano mío hermana si le escuchas al Señor su voz hoy si tú le escuchas que en un momento humillaría a todos tus enemigos dice el Señor Él lo hace lo dice y lo hace y vuelve su mano contra tus adversarios contra las flechas que te están atacando hoy contra tus enemigos contra esa soberbia que te destruye hoy o esa avaricia si apego al dinero o la lujuria que destruye el amor la ira la gula la envidia la pereza cuántos enemigos están rodeándote hoy en la carta a los romanos viene esta palabra en el capítulo 14 versículo 17 ayudarte el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres por tanto trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación la tarea para hoy el reino de Dios no es nuestro estómago nuestras apetencias nuestros placeres el reino de Dios es vivir en justicia gozo en el Espíritu Santo y el Espíritu que ha recibido es Espíritu de libertad no es Espíritu de esclavitud las obras de la carne nos esclavizan hermanos pero el Espíritu nos da alegría gozo paz amor que dicha vivir así hoy ten confianza ten confianza que así pasará esta jornada porque estás rezando porque estás confiando en el Señor dile con fuerza velando medito en ti Señor toda la jornada vas a estar meditando en él llenando tu corazón y tu mente de las palabras que quedan ahora en tu interior en tu mente y en tu corazón porque fuiste mi auxilio medito en ti Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo velando medito en ti Señor anuncia Señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les servamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncia Señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados bendigamos a Dios nuestro Padre que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas nunca y digámosle con humildad ilumínanos Señor todo el día ilumínanos Señor ilumínanos te damos gracias Señor porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos ilumínanos Señor que su claridad disipe todas nuestras sombras que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada así andaremos por sendas de vida nueva ilumínanos Señor ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu ilumínanos Señor dirige y santifica los pensamientos palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones ilumínanos Señor recemos por nuestros hermanos enfermos este ejército orante para que el Señor una la enfermedad a la cruz o sea no santifique a todos con la ofrenda reparadora de quien está sufriendo y del sufrimiento de los inocentes ilumínanos Señor presenta al Señor la súplica que tienes en tu corazón pídele aprovecha este momento pídele clámale lo que está en tu corazón vamos a rezar por ti todo este ejército orante rezando por ti siéntelo te estamos acompañando un saludo un saludo un saludo un saludo Y recemos así los unos por los otros. Ilumínanos, Señor. Y hoy vas a agregar en tu oración, ilumina, Señor, a mi hijo, a mi hija, reza por tus hijos, ilumina a mi esposo, a mi esposa, ilumina a mis abuelos, ilumina el trabajo que voy a realizar, ilumina la entrevista, ilumina la decisión que voy a tomar. Ilumínanos, Señor. Conviertes así una ejaculatoria todo el día, de ahora hasta la noche. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por tu resonancia en el lugar de los comentarios. ¿Cuál frase te ha ayudado? ¿Qué palabra ha quedado en tu corazón? ¿Qué reflexión quedó de todos los salmos, de la lectura breve, de un responsorio? ¿Cómo te ha ayudado el Señor? No olvides el dedito arriba, haciendo que muchos hermanos puedan también rezar con nosotros y compartir esta oración con quien tú sepas que necesita. Será que muchos estén a tu lado que necesitan de nuestra oración. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Con fuerza! Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Que baje la bondad del Señor y haga próspera las obras de tus manos en todo este día. Santísima Madre, nuestra Virgen María, ruega por nosotros.